El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La quinta temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía Se va terminando el año, pero nosotros seguimos No, pará, pará, falta, falta Falta mucho, ¿qué tenemos hoy por ejemplo acá? Acá en M55 Hoy lo tenemos a Topeca A Topeca, Juan Manuel ¿Qué, mi Moretti viene a cantar de nuevo? De Junín Ahora sí, el Vasco Asconzal El Vasco Asconzal Topeca Topeca ¿Lo explicará por qué Topeca? Yo creo que sí Acá estamos, M55, Hake y Mate Una patadita a los vasco Ay, vasco, dale, 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 dale Juan Manuel nació en Junín Y la primera remera que se puso fue la de Mariano Moreno De pibe Tenía como ídolos a los centrales de ese equipo Y hoy el predio lleva su nombre Santiago Urruchúa Es el nombre propio clave en su arribo a estudiantes Pensión Amistad con Gastón Di Bastiano Ascenso Capitán a los 22 años Gol a gimnasia sobre la hora Secretario técnico y entrenador Voló al Mundial Sub-17 con Mostaza Merlo Con la anuencia de Miguel Iglo Mirielo Y con Pepi Zapata lo marcaron a Del Piero Además, en el exterior Jugó en México, Ecuador, Colombia, Perú y España Hay otra camiseta muy especial en Argentina en su vida La del decano tucumano Ascensos como jugador y técnico en Atlético También transpiró las casacas de Chaca, Banfield, Central y Defensa y Justicia En el pincha tuvo dos bautismos Como futbolista y también como entrenador Pero luego subó kilómetros en Tucumán, San Juan, Huracán, Guaraní En Paraguay y Antofagasta de Chile Y su última experiencia en Unión La familia es la saga central clave de su vida Sus viejos, Mirti y Raúl Su hermana Nati Su compañera Melina Y los herederos, Fran y Juani El que en Junín jugaba de lateral izquierdo Al que Hernán Díaz le dijo ¿De qué te asustás, Asconzabal? Al que Gastón Córdoba le quemó unas zapatillas rojas muy queridas Al que su amigo de la infancia, Ariel Rotelli, le dice Topeca El vasco Juan Manuel Asconzabal Ese que tiene como motores de la vida A los afectos y el fútbol Señoras y señores Aquí estamos, un nuevo programa de Hacke y Mate Con el señor Juan Manuel El Vasco Asconzabal Pero ¿Cómo tardamos tanto? ¿Por qué gritas tanto? Estamos acá tranquilos ¿Estamos bien? Es verdad ¿Por qué tardamos tanto en hablar con El Vasco Asconzabal? Eh bueno, viste Va bien Iba para un lado, para el otro Bueno, de eso se trata la vida de los entrenadores, Vasco ¿Cómo le va Vasco? Gracias por sumarse a Hacke y Mate ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación Y bien Sí, hay muchas ¿Cuánto hace que veníamos a charlar? Y más de tres años, creo Pero bueno, estamos acá, así que A disposición Eso es lo importante, Vasco Acá estamos, ¿sabés qué? ¿Y en qué lugar? Bueno, mirá Pareciera que me conocés, ¿no? Sí Hablamos hace poco con Miguel Inomirielo Muy importante para vos Hablamos con el negro Rubén Agüero Y lo primero que se dio en la charla es ¿Qué te origina o qué te viene a la cabeza Cuando te sentás acá y decís Pucha, tantos años de mi vida, ¿no? Hola ¡Nunca se olvida el Vasco Asconzabal! Bueno, gracias Mirá, mirá como arranca la nota Gracias Bueno, gracias Mirá vos, mirá como parecía armado todo esto Sí, sí No, esto emoción siempre La última vez que vine a este lugar Fue después del partido El segundo día de inauguración Vine con mi señora y mis dos hijos A comer unas pizzas Y me volví para Chile Porque hice el viaje relámpago Estaba en Antofagasta Y fue la última vez que jugué, creo ¿Tiraste un poco de magia ese día o...? Sí, estaba recontento porque Bueno, jugó Juan Ramón del otro lado Y estaba Mauro Bocelli Maurito Bocelli Nada, fue hermoso, fue hermoso Aparte del más chico lo hice entrar a la cancha Nada, muy lindo Emoción, estudiantes están en mi corazón, no hay duda Tiene que ver con estudiantes Pero también los clubes tienen que ver con etapas de la vida Vasco, vos viniste muy de pibia acá también, ¿no? Sí Porque largaste tu casa paterna Una historia muy particular No sé si muchos la conocen Tu viejo hincha de estudiante En Junín Junín, que debe haber otros hinchas Pero particular Y cuando viniste, ¿cómo fue? Hay una peña ahora Una peña Sí, se armaron, sí ¿Cómo fueron los primeros días acá? Directamente a pensión Los primeros días en La Plata ¿Cómo fueron? Sí, yo vine... Estaba jugando en Mariano Moreno Que es el otro club de mi corazón Y nos fue a ver Urruchúa Que era lo que hoy se denomina scouting Scout Los ojeadores Los ojeadores Fue a ver un partido de la Liga de Junín Y bueno Nos trajo a tres chicos Y nos vinimos a probar Me acuerdo, llovió los tres días en el bosque En el bosque entrenamos Llovió los tres días Y entrené con la 75 Que era una categoría menos Con mi categoría al segundo día La 74 Y el último día Me pusieron con la 73 De estudiante que... Era la de Palermo Claro Claro, la 73 Me acuerdo estaba Lo marque a Martín A Leo Cerfati Y... Al tanque Sumich Y Guillermo Sumich También llegó en ese momento Claro Así que nos matamos a codazo En esa práctica, me acuerdo Este... Y después volví en diciembre Y ya quedé De los tres chicos Que habíamos llegado acá Quedé yo solo Y no miré lo... Me trajo Con la obligación De terminar el colegio secundario La promesa de mis padres Y... Hay una historia ahí Mirá Es en la nocturna La engañaste a tu vieja Cambiaste de colegio Ah, qué información tienes Y bueno, bueno, bueno Hicimos el scouting Y bueno Me mataron con eso Pobre mamá, ¿no? ¿Qué pasó abajo ahí? Mi vieja hizo toda la gestión Para mandarme a un colegio Con todo el respeto Tengo que expresarme Este... Más ordenado Más ordenado Está bien Que el que elegí En ese momento Que era cerca del estadio Iban dos o tres chicos Que estaban en la pensión Sí Yo alternaba la pensión Con la casa de mis abuelos A mis abuelos le decían Que estaban en la pensión A la gente del club Le decían que estaban En la casa de mis abuelos Hasta que, bueno Estuve cuatro años En la pensión Ya cuando tenía edad de cuarta Me dijeron Te quedás acá adentro Y ya está La gente del club, ¿no? Este... Y bueno Ahí fue el arranque En cesta Arrancamos Vasco, vos hablás de la pensión Sí Y han pasado Por ejemplo Rápido se me viene el Tecla Farías Que hemos hablado Sí, Ernesto llegó de chiquito Bueno, pero pará En tu cabeza Lo adoptamos un poco En tu cabeza En algún momento De pibito Me vuelvo para Junín Extraño Pienso en los viejos Pienso en mi hermana Ah, sí O nunca apareció Porque el sueño Era jugar a la pelota No, fue terrible Porque yo fui recontrafeliz En mi pre-adolescencia O adolescencia en Junín Y la pasaba bárbaro Y cuando me dijeron Te quieren ver de estudiante Me resultó Algo natural Y cuando me dijeron Que quedé Claro, mi viejo No lo deben haber tomado Con esa normalidad Yo lo tomé Como algo Como un escalón más Y dije Tengo que ser jugador profesional Llegué a estudiante Creo que a los 20 días Me lesioné Y estuve casi 3 meses Sin ir a Junín Y bueno Había chicos Que capaz que estaban 5 días Y el fin de semana Se iban Y ahí es durísimo Pero a mí no me costó nada Mirá Claro No me costó nada En absoluto Yo siempre digo que Para mí no fue un esfuerzo Este Mi cabeza Lo único que tenía Era Ser jugador De la primera estudiante Y el cambio Antes de ir a la pausa Acá me llegó un mensaje El cambio Vasco fue muy drástico Como era Esa pre-adolescencia En Junín Tenías amistad Era comienzo de secundario En tu casa En tu casa en Junín Calle de asfalto Calle de tierra No Calle de asfalto Barrio Las Morochas Barrio Las Morochas De Junín A 3 cuadras La cancha de Argentino Y a 7 de la de Moreno Un barrio Clase media Vasco Clase media Y mamá Mi vieja Gracias a Dios Está Y está fuerte Pero te iba a decir Mi viejo Laboraba hasta la 2 de la tarde En la municipalidad Bien O 1 y media Y después se iba a dirigir Cuando quedé Como jugador En Estudiante de La Plata O casualidad Mi papá no dirigió más Pero Fin de semana por medio Venía a ver las inferiores Este Que grande Cerca Muy cerca tuyo Sí Fueron muy importantes Mis abuelos Acá en La Plata Yo los Los adoré Este Y No, no No sentí nada Tus abuelos maternos 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 Sí O sea Ese que siempre hablan muchos Sí El quiebre Entre dejar casa Sí El barrio No me costó nada No le costó Al Vasco nada Bueno, tuviste una familia Cerca tú Vamos a ir a la pausa Sí, dale Va a ser difícil Con vos esto Sí Porque nos conocemos Hace tanto tiempo Sí Sos un tipo que no te abrís tanto Sos No No sé si reservado Sí Pero nosotros acá tenemos Unas sorpresitas Bueno Y te vamos a sorprender Bueno, está bien ¿Estás preparado? A favores Sí, dale, dale Metele Video y pausa Metele Video y pausa Dale No me dejás ayudarlo No me dejás ayudarlo ¿Tú pastrás el lado de vos? ¿Cómo ayudarme? Dale, dale, dale Mirta te quiere decir algo Ah, oh, terrible Dale Hola Juan No me quería perder este homenaje Para recordarte que A los 8 años me prometiste Una placa Que iba a decir Jugador profesional Hijo Hijo Te quiero decir Que estamos orgullosos De vos De los buenos hijos Que sos Buen hermano Buen padre Y buen esposo Te quiero decir Que lo principal Es que sos buena persona Te queremos mucho Te mando un abrazo grande Y disfruta el momento Como vos decís Todos juntos Te queremos Es muy lindo Bueno, ahí la tenés a la vieja Creo que mi vieja ¿Cómo se puso para el video? ¿Viste? Pa, si estaba coqueta Producción Pero debe ser la segunda vez Yo juego de los 15 Que la veo En una nota Sí O sea, Haki Mate hace milagros Sí, la verdad Sí, sí Bueno, ahí Creo que dice lo de la Chapa de profesional, ¿no? Claro, ella me decía Quería que fuera a la universidad Mi mamá y A estudiar ¿Qué quería? ¿Médico? No, no, nada Mi viejo ¿Vos sabés que Hinchaba en esa época Década del 90 Con la contabilidad? Raúl quería Que vaya por la contabilidad Porque decía Que a futuro Todas las personas Iban a tener un contador No la robes No era ningún boludo Raúl Además, vos tenías Abuelos maternos en la plata Sí Con la universidad Tenías el puente clave Claro, claro, claro Es verdad Pero bueno Yo le decía Que la chapa Que le iba a poner Era el jugador profesional Pero se lo dije A los 12 años Increíble Antes de Estudiantes vienen a los 15 Sí, increíble Yo a los 12 Almorzaba Fideos blanco Y comí una fruta Tres horas antes De jugar en la octava De Moreno Eras profesional A los 12 años La cabeza Un extraterrestre Para mis amigos Se reían Mis amigos Pero mirá Como terminó todo Pero llegaste Sí, sí, sí Yo creo que Alguna cualidad Futbolística He tenido Pero también La cabeza Ha sido fundamental Bueno, ha pasado Primer bloque Lo vamos a ir a hacer Tac, tac, tac Hay algunas sorpresitas más En la historia de vida Del señor Juan Manuel Asconzabal Un homenaje Un homenaje Un homenaje Hay algunas cositas más Bueno, dale Venimos bien Sí, muy bueno Lo de mi mamá Sí, sí, sí Bueno Siempre la vieja Una grande Una grande Un beso grande Para Mirta Señoras y señores Redes sociales Y seguimos haciendo La vida La historia de vida Del Vasco Asconzabal Con este viento Antes que el viento nos lleve Porque vamos a ver Si el viento nos permite Bueno, estamos en Facebook Ponen HakiMate Estamos en Twitter Ponen HakiMateOK Estamos en Instagram Ponen HakiMateTV Todas las historias En Antofagasta, por ejemplo En España Que jugó en Las Palmas En Tucumán En YouTube Las ven HakiMateTV ¿Cuándo se va a venir El veranito? Dale, pausa Dale ¿Cuándo se va a venir? ¿Cuándo se va a venir? ¿Cuándo se va a venir? Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Así que Vasco, ahora es tu momento, dale. Que sea lo que Dios quiera. Tíralo ahí sentado. Familia. Familia. Pará. Bueno, describí esa palabra. Describíla. No, un poco creo en la presentación. El motor de todo lo que viene día a día en la vida. Lo que te permite, en el caso mío, de una profesión que es incómoda para la familia. Desde todos lados es incómoda. Salvo del hecho, por ejemplo, que cuando tenés pibe, a mí me tocó estar mucho afuera que viajan. Pero viajan en realidad para ver al padre. Y Meli siempre, soldado tuyo, ¿no? Señora. Soldado a Esconzabal. La verdad es el mejor socio. Porque si no es muy difícil. El mejor marcador central que tuviste al lado jugando. La mejor dupla. No, no, no. Me da libertad. La verdad, no me gusta hablar a mí de la vida privada, pero vamos a respetar el cubo. Mi señora me permite hacer la vida que hago. Es muy difícil ser entrenador, pareja, cuando sos, perdón, padre de familia, pareja, compañero, cuando sos entrenador de fútbol profesional, porque te quita mucho tiempo. Pero fundamentalmente porque uno se lo dedica. Y la verdad, mi mujer con mis dos hijos son un empuje terrible. Bueno. Indispensable. Indispensable. Le vamos a decir al Vasco que Meli no habla. No. Que se quede. No habla Meli porque la conocemos de hace años. Pero pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Tus hijos no hablan? No, me muero. ¿Qué, tus hijos no hablan? No, no, no. A ver, pará. Desafía no. Desafía no, pará. Habla o no habla. ¿Vos crees que eres este celular? ¿Están tus hijos? No, no creo. ¿No están? Bueno, dale, a ver. Bueno, primero que todo, quería agradecerte por ayudarme a vivir el fútbol como lo vivís vos, con la pasión que lo vivís vos, que para mí es lo más importante del mundo, es el deporte más lindo del mundo. Y segundo, agradecerte por ser el padre que sos y estoy muy orgulloso. Chao, un abrazo. Bueno, papi, te mando este video, te lo grabo, este video, porque te quería agradecer todo lo que has hecho por mí en estos años, desde que nací, y cómo me has cuidado también, cómo me ha dado mucho cariño, y cómo pudiste, vos también me contaste todas tus historias de cómo vos fuiste creciendo en el fútbol, y en qué equipo jugaste, y nada, te quería agradecer por eso. Te quería agradecer de tener un papá tan hermoso, y que te hagan esta especie de homenaje, esta especie de reconocimiento a vos, y bueno, te agradezco, porque estaba muy contento. Te quiero mucho. Ah, espectacular. Che, ahí están tus pibes, Vasco. No te contaron nada, ¿no? No, nada, nada. Primero. Va, me sorprende, sí, sí. El más pibe, Fran, ¿tiene once? Once tiene Francisco. Pero, pero... ¿Cómo se quiere en Vasco? Está todo pago esto. Vamos a decir algo, vamos a decir algo. Mirá que hicimos muchos notos acá. Nunca, no pasó. No, no. No pasa, Vasco, no pasa, no pasa. Bueno, pero yo, estudiante de mi casa, así que la gente... Ah, nada. Es tu casa. Es mi casa. Es tu casa. Lo que hablábamos hoy, en estudiantes, uno... Yo creo que caí en el lugar que mi familia hubiera elegido si me tenía que ir de mi casa. Fue así, porque hay un montón de coincidencia en cuanto a valores, a objetivos, a cumplir desde el esfuerzo, desde el sacrificio. Y bueno, estudiante... A mí me encajó bárbaro, quizá por eso me adapté tan fácil. Claro. Me puse la camiseta... Muy fácil, muy cómodo, me caía. Bueno, y estaba el video de los nenes. Ah, sí, los nenes, es la primera vez. El primero, el macho que lo veo. Los voy a matar a los dos, pero es hermoso verlos así, a mí me... ¿Podría laburar de periodista en el video de tu tío? Sí, sí, sí. De abogado, mirá cómo habla. ¿Cómo habla el más pibe? ¿Sabías que habla así o...? Sí, son dos... En casa hablan bastante, sí. ¿Intenso? Sí, sí, hablan, hablan. ¿Intenso? Hablan, hablan. Hablan con el árbitro de la casa, che, están en la cobre esa. Sí, hablan y protestan, protestan. Y vos dijiste que papá, capaz que por el laburo y por ciertas cuestiones, no está tanto ahora. Sí. En casa, por ejemplo, me pasa. Sí. ¿Quién es el que da un poquito más los... Y bueno, dale, déjalo. No, pero parece así, bueno, déjalo. Son momentos, ¿eh? ¿Mele o Juan Manuel? No, no, son momentos. No, no, mi señora es la que lleva la rienda de la casa. Esa tiene la cinta en serio. Sí, siempre, siempre. Sí, siempre, siempre. Yo juego algún partido, pero... Sería insostenible mi forma de vida sin el empuje de mi mujer, sí. El acompañamiento. El acompañamiento. Bueno, hablame un poquito. Sí. ¿Tenés una hermana? Hablé un montón de... Pará, pará, ¿tenés una hermana? Bueno, pará. Sí, yo había hablado de fútbol y, escuchá, ni en línea de tres. No, se viene, escuchá. Vamos, vamos. En el próximo bloque tenés unos muñecos en el próximo bloque. Ah, sí, peligroso. Te la vas a tener que pagar ahora. Sí. Era Natalia. Sí. Nos contaron que... Y la consentida mía y de mi papá y de mi mamá. ¿Celoso o vasco? En algún momento, sí. ¿Cuánto le llevas vasco? Cinco años, sí. ¿En algún momento? Sí, en algún momento. No, después, viste, ya. Claro, te tenés que relajar. Claro, pero vos te fuiste con... Yo me fui a los 15 en mi casa. Pero cuando mi hermana terminó el secundario, se vino a vivir conmigo acá. Ah. Y ahí en el vestuario, las jodas de vestuario. Bueno, en el vestuario, sí, claro, me imagino alguna cosita ahí. Pero pará, pero vos eras... ¿Vino a estudiar acá? Claro, claro. Sí, sí. Iba a venir a vivir sola. No, con una amiga o una compañera. Y yo vivía con el negro Catán. Y justo me mudé. Iba a vivir solo. Y no sé qué pasó con mi hermana. Quedó en banda. Y se iba a ir a vivir con otra chica. Sí. Y bueno, fueron dos años que sufrió un poco conmigo. ¿Dónde está Natalia ahora? ¿Está en Junín? Y ahora se volvió para Junín. Se volvió para Junín. Pero no, lástima que no quiso mandar un mensaje. Pero estuvo... Estuvo... Pa, es terrible. Pero pará, pero pará. Pará, Vasco. Nosotros te queremos ayudar. ¿Hay alguno...? No, me sorprende porque mi familia... Viste que yo hablo poco, imagínate, mi familia debería hablar menos. Pero saben que este es un programa especial. Si hubiera estado mi viejo, yo me jugué una ficha porque a mi viejo le gustaba, viste. Que Raúl aparecía. Sí, sí, sí. Le gustaba la purpurina. Sí, sí, sí. En un momento te vamos a contar quién fue nuestro productor, productora que dijo cuando termine la charla el Vasco me va a matar. Pero pará. Sí. Y alguno de Cineflac o alguno de esos seguramente. Natalia te quiere decir algo. A ver. Hola, este... Bueno, Juan, saludarte, decirte que te quiero mucho, que estoy muy orgullosa de que seamos hermanos. Y también que el fútbol ha sido y es y será tu gran pasión junto con la familia. ¿No? Y los amigos. Los grandes amigos que tenés y que te quieren. Bueno, que estoy muy contenta de que te hagan esta sorpresa y esta especie de homenaje. Y que contás conmigo siempre, como siempre. Como cuando éramos chicos. Así que te mando un beso enorme, hermano. Bueno, la definiste Vasco como la consentida. Esta parte que habían vivido juntos acá en La Plata no la sabíamos. Pero bueno, ahí se debe haber fortificado mucho más en la convivencia. No, siempre. Porque mirá, mis viejos laburaban hasta... Mi papá hasta las 2. A veces venía y se iba a entrenar. Y mi vieja laburaba hasta las 2, pero hizo muchos años horas extras. Que a nosotros nos permitió, por ejemplo, ir a inglés. Nos pagaba inglés particular con eso. Entonces a veces venía a las 4 de la tarde. Así que mi hermana, a la mañana, cuando íbamos al colegio, yo le ponía el guardapolvo, le ataba el pelo. Hermano barra, no papá, pero hermana barrotido, si querés. Sí, sí, la llevaba de la mano. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que después me fui muy pibe a los 15. Y ella lo... Yo creo que lo sufrió. Lo sintió. En realidad lo debe haber sufrido toda mi familia, menos yo, que estaba haciendo lo que me gusta. Y es lo mismo que me pasa ahora con mis hijos, con mi señora. Sin embargo, me cuesta cada vez más estar lejos de ellos. Pero uno hace lo que le gusta, está con la cabeza activada y, bueno, el desprendimiento es más fuerte para el que se queda. Vamos a ir a la pausa, pero... Terminó el primer tiempo. ¿Qué te falta? ¿Basta de familia? No, la frase del Vasco, que me parece que está buenísima, es su historia, pero puede valer para cualquiera. Mi vieja hacía horas extras y con esas horas extras íbamos a inglés. Un poco nos contó, diferente, Chirola Romero, que los viejos cuando cobraban el sueldo separaban las monedas para los tres que jugaron al fútbol, para que vayan a los entrenamientos. Qué bueno. Pero vos tenés claro que tu vieja iba a... Laburaba horas extras para que ustedes vayan a inglés. O sea, lo tenés en una cajuela en la cabeza muy particular. Sí, sí. Por eso el esfuerzo que decías recién, de estudiante, los valores. Sí, yo creo que sí. Y mi viejo, con el sueldo de la municipalidad y el de mi mamá, estábamos bien. Y el salto de calidad lo dábamos cuando dirigía. Por ejemplo, me acuerdo que salieron morenos... Salió campeón del torneo regional, que pasaba a jugar en nacional. Mi papá era el entrenador y con el premio compramos el televisor a color para el Mundial 82. Habíamos venido acá, a la casa de mis abuelos. Está todo registrado. Sí. Y mis abuelos vivían con mi tía y su familia y habían comprado la tele a color. Claro, llegamos acá con mi viejo y nos quedamos los tres días encerrados mirando la tele a color. Fútbol, ¿viste? Claro, era... Era como estar en Disney. Sí, era de fútbol, claro, era Disney. Y cuando volvimos, terminó el campeonato, no sé. Y con ese premio, mi viejo, el Mundial 82 lo vi. Lo vi porque me acuerdo que se jugaba a la mañana y falté dos o tres veces al colegio. Con la anuencia del viejo, claro. Sí, no sé, ellos estaban inaugurando. ¿Y vacaciones vasco con el tema que decías recién, los dos sueldos de tu viejo, vacaciones? Y vacaciones en Mar del Plata con ella. La reventaba mi papá, sí, sí, sí. Somos tres que Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata. Sí, de Junín a Mar del Plata, sí, sí, era eso. Eso era hermoso. Sí, sí. Terminó el primer tiempo. Vamos. Nos quedan algunas cositas, los regalos. Muy buenos, che. ¿Crees que falta bastante? Pará. Pero para de fútbol, de fútbol. Los excompañeros. Ay, 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 ay. De fútbol, no vamos a hablar. Dale, vamos, vamos. Vamos a hacer una cosa. Pausa, pausa. Dale, dale, dale. Dale. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, segundo tiempo. Seguimos con la historia de vida del señor. Pará, pará, pará. ¿Cómo edificó su recorrido en el fútbol? El gran amor de su vida, por supuesto junto a su familia. Sí, Damián. Unín, Mariano Moreno. ¿Todo vas a decir todo el recorrido? No. Termina el programa. Hoy como entrenador, hasta hace poco en Unión. Para mí, ¿eh? ¿Cómo edificó, Damián? Para mí lo hizo ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo. Las mejores empanadas de La Plata, Quilmes y de toda la galaxia. ¡Qué carrera hizo el Vasco! ¡Qué pared! Sí, igual tenemos que cambiar la cajita por las dudas. ¡Está vacía! ¡Sácala! ¡Va! ¡Saca! Vasco, ahí tenés el cubo. Vamos. ¿Otra vez? Dale. Y un tirito más, un tirito más. Y el último bloque es Haki Masque, dale. Pablo, ¿estuvo? Cuatroche también. ¡Estuvieron todos! Estuvieron todos. Dale, vamos. Vamos. ¡Vasjón! ¡Vasjón! ¡Uh! ¡Vasjón! Pará porque ahora viene el anti-bajón, pero antes. Lo que vos quieras. Decinos. Porque bajón vos podés decir, no vamos a meternos mucho en eso. Sí. Y en el último tiempo, la muerte del viejo. Ah, no. Fue terrible. Entonces, es un bajón porque... Vamos a lo futbolístico. ¿Alguna lesión? ¿Algún quilombo con alguien? ¿Algo que a vos dijiste? ¿Y este bajón a mí en un momento me hizo replantearme algunas cosas? No, pero cuando me retiré... Ahí está, mirá. Sí, cuando me retiré... El retiro es terrible. Este... No en lo inmediato, pero hubo un par de meses que estaba como desorientado. ¿Qué te pasaba? O sea, ¿qué sentías? No, desorientaba mucho tiempo... Primero que me sentía con la misma vitalidad que cuando fui jugador. Sí. Porque al estar descansado y entrenar... Me mantenía activo. Este... Pero... El tiempo de ocio y el querer hacer cosas que... No sé, o de querer hacer algún negocio, dedicarte a algo distinto... No me conformaba nada y terminaba en el fútbol, que era lo que... En el tiempo libre miraba fútbol. O sea, parece desgraciado, pero no es fácil. ¿No vas cuando uno se retira? No, no. La mayoría nos dijeron lo mismo. No, no, no. Bueno, siempre también cuenta lo de Koshi. No, no. Lo de Koshi que dice que nunca... La adrenalina que tenía como futbolista... No la volviste a tener más. En algún momento de la semana o en algún partido, ahora como entrenador, pero diferente a todo. Diferente a todo. Sabes que lo nombraste y cerramos el año... Hace un par de temporales estuvimos en Rosario. Y el Kili nos contó lo mismo. Cuando fui... El Kili estuvo... Dice que estuvo... La barba está acá. Parecía Bin Laden. Sí. Que no salía de la casa. Encima... El Kili cada vez más flaco se pone con los nervios. El tipo que más vimos verse en mi vida. Eléctrico. Terrible. Muy buen pibe. Muy buena gente. Hola, buen día. Este... Ubicanos en el tiempo. ¿Cómo fue tu retiro, Vasco? ¿Dónde fue? ¿Con qué remera? No, yo estuve... El último partido que jugué completo fue dos a dos estudiantes... Perdón, estudiantes. Terrible. ¿Cómo lo tenés? Atlético Tucumán-Rosario Central. Perdemos la categoría en Tucumán, en primera. Y... Este... Yo había jugado infiltrado. Me infiltré el tendón de Aquiles, todo. Después tuve como tres meses sin poder caminar. Este... Mario Gómez era el técnico. Buen técnico. Buen agente, Mario. Y... Me vuelvo para acá. Atlético no me renueva. Hubo ahí un ida y vuelta. Este... Me vengo caliente para acá. Y en esa recuperación, este... Termino firmando en Defensa y Justicia que estaba en Nacional B. Y arranqué... Entrené... ¿Qué técnico? Carlos Ramaciotti. Carlos Ramaciotti. ¡Oh! Sí. Este... Me llevó Pancho Martínez y Patrulla Jiménez, que habían sido compañeros míos. En estudiantes, claro. Claro. Estaban como más... Los dos volantes centrales. Sí. Los dos volantes centrales. Este... Pero jugué... Muy poco porque... Carlos pretendía que yo entrenara... Constantemente hiciera fútbol y... Bueno, el tendón se ve que no estaba para tolerar eso. Así que terminé jugando 60 minutos porque a los 60 minutos me echaron. Un día con Deportivo Merlo. ¿Ese fue tu último partido? Sí. Aparte fue terrible. Te la cuento rápido. Mirá. Sí. Sí vas con... Me citan. Vamos. El colectivo se rompe en la autopista. Nos suben a los autos. Autos particulares. Llegamos, cancha Deportivo Merlo. Yo no había tenido la posibilidad de jugar nunca ahí. Este... Se viene la banda de Merlo. Cinco cuadras antes. No. Hay que bajarse el auto y hay que entrar caminando. Y Defensa era un equipo. Mirá los pibes que tenía Defensa. Benedetto. ¿El Pipa Benedetto? Sí. Cuesta. Leandro Fernández. Nelson Acevedo. ¿Acevedo el de Godoy Cruz ahora? La juntaron en pala. El que ahora juega en Godoy Cruz. Claro, el que juega a Nelson. Sí, cinco. Claro. ¿Quién más? A ver. Bueno, ahí tenemos... Lucero. El de Vélez. Un cuadrazo tenía. Todos pibes. Velázquez, un chico que... Creo que después vino a gimnasio en el lateral derecho. Sí. Que jugó un laúl de Chile. Sí. Tiene unas cualidades... Y Asconzabal. La experiencia. Y Cafó Pínola. Estaba. Ah, creo que iba a decir, Cafó Asconzabal. No. No, Cafó yo no. Este... Eran todos pibes... Terrible. Ah, el flaco Perafán, que es de acá de La Plata. El flaco... El flaquito Perafán en el arco. A veces viajaba con él, con... Me había olvidado de eso. Martín Perafán. Con el otro chico, el volante derecho, el negro, que jugó muchos años en defensa. Sí, ese vaso se va a caer. Bueno, que era de acá de La Plata. Este... Ahora se me fue el nombre. ¿Ciabarelli? No, con Carlito no. Ah, bien. Este... Bueno. Y jugué 60 minutos. Con Deportivo Merlo, te la cuento. Cinco cuadrantes, nos bajamos. Acá los pibes... A mí me conocían un poquito más, lo único que puteaban era a mí. Cinco cuadras, viste, puteándome lo de Merlo. ¡Aconzabala! Entramos al vestuario. Era un vestuario para 10 personas. Bueno, nos cambiamos. La entrada en calor, la hice con zapatillas. La cancha salían los... Habían puesto el riego por aspersión, se veían los caños en la cancha. ¿Viste? Ascenso, ascenso. Sí, ascenso, ascenso. Iban 20 minutos y la hinchada de Merlo se ve que estaban peleando entre ellos. La misma hinchada de un lado al otro tirándose el cuete y me explotó un cuete acá. Terrible el cuete, eh. Yo hacía cinco meses que no jugaba. Estaba sordo. Y veía que del banco me decían, tirate, tirate, tirate. Le digo, no, yo quería jugar. Y viene el árbitro y me dice, lo paramos al partido. No, 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 no. Quiero jugar, quiero jugar. Pero estabas bien vos. El árbitro era uno de Bahía Blanca. No me sale el nombre ahora. Dirigió primera. Qué linda anécdota. Pero vos no estabas bien. No, ¿sabes? Me zumbaba. Cancha de Merlo. Bueno. Termina el primer tiempo. Arrancamos el segundo tiempo. Y nos meten un gol. No sé qué pasó ahí. Medio me fastidí. En una dividida hago pelota y hombre. Porque fue pelota y hombre. Pero el hombre pegó contra la pared. En una dividida. Sí. Dejame analizar esta frase. En una dividida hago pelota y hombre. Pelota y hombre. ¿Dividida por qué? Porque la pelota estaba al alcance del adversario y el alcance mínimo. Perfecto. Estaba en el medio. Yo hice balón y continué el recorrido. Completo. Sí. Un chico había jugado en River. Rodríguez creo que era. Habilidoso. Exageró un poco él pero fue violenta la acción. Roja. Roja. Directa. Sí. Cualquier barbaridad le dije al árbitro. Cualquier barbaridad. El final de la carrera. Bueno. Y después vino el patrón Bermúdez. Se fue Ramaciotti. Yo estaba. Trotaba Rengo y Jorge quería que me quedara. Porque eran muchos chicos. Y me decían. No importa. Yo te llevo igual. Y fui dos, tres partidos al banco para integrar ahí. Pero allá estaba. Lo agarré y bueno. Me fui. Le devolví tres sueldos a Defensa. No le cobré. Le compré dos bicicletas. Este. Qué maravilla. Le compré dos bicicletas porque de los cuatro meses tuve dos andando en bicicletas. Imaginate. Y así terminaste. O sea terminó la carrera con la expulsión. Oficialmente el último partido fue ese. Bueno. Lo que fui al banco pero que corría. Hacía la entrada en Caldercha. Me molestaba. Pero fue inteligente como dijo. El último partido completo que jugué fue con Atlético. Sí. Con Atlético. Bueno. Se termina el programa. Vamos a la pausa. Salió el sol. Se vienen los regalos. Y despedimos a este fenómeno de personas. El señor Juan Manuel Lasconzabal. Gracias. En Hacking Material. N chip algunas horas. Y despedimos a este lijos de las luchas que orbitan. Y despedimos a este c Hungry. Un Senti countinganour. It contributed a estavenes' text動画. 潮 na回來. La b embarkui. Ahmoi. ¡Ch ailaga! ос GAという 1910. Gracias por ver el video. 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 Y todos los que están involucrados... Con Sebastián, obvio. No, 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 no. Mi anhelo es que a estudiantes le vaya bien, que siga formando jugadores, como este proyecto que empezó hace varios años se empieza a dar en la proyección de chicos. No, siempre que hablo de estudiantes voy a hablar bien, pero porque lo siento. Lo sentís. Si me toca estar, voy a estar feliz. Es una responsabilidad viviendo en la ciudad, teniendo tu familia acá, importante. Es un desafío. Lo contó Craviotto también. Lo mismo que está diciendo él, lo contó Otto Craviotto. Es un desafío. Pero cuando Oscar dirigía Martín había menos prensa, menos redes sociales. Ahora es tremendo. Hay un montón de cosas que yo, como les decía a ustedes, a mí, por ejemplo, no me modifica el pensamiento una crítica o un grito, ahora que volvió la gente a la cancha, pero es inevitable que a los jugadores, que son jóvenes, que crecieron con las redes sociales, que les gusta consumir mucha información, a la mayoría, no a todos, y al dirigente, que es el que lleva la cabeza de los proyectos, es difícil que... Los condiciona, esa es la palabra. Que no tengan cimbronazos cuando la voz del pueblo, de la prensa... O el diario El Día acá en La Plata. Todos los medios, todos los medios, para no... No, deje por decir el más grande de la ciudad en años, quiero decir. Pero lo ideal es... Lo más está Radio Universidad, Radio Provincia, estamos, seguimos trabajando. Tu tío en Junín, qué diario... La verdad, en Junín está Diario La Verdad, Diario Democracia y Semanario, que salió una vez por semana, creo que ahora está digital. Ahora está digital. ¿Tu tío maneja todo el deporte ahí? No, pero mi tío ya tiene 82, cumplió 83 ahora el 14 de septiembre. ¿Qué era? Lo que decía es, a mí como entrenador, no me debería modificar en nada lo que sucede por fuera. Pero los que están alrededor mío, quizá pueden sentir cosas que a mí me van a llevar a adaptarme un poco a esa situación. Perfecto. Antes de que vos puedas hacer la pregunta si querés. Sí. No lo recuerdo. Sí. ¿Por qué no te terminás retirando en estudiantes futbolísticamente? ¿Por lo de la lesión? No, porque... ¿Por un tipo que quiere tanto al club, decir, no, si estoy mal no voy a pasar papelón? Porque si... No, porque... ¿Como jugador estoy en la escuela? No, porque como no me llamaron, no... Ah, bien. No se dio. ¿Pero esperabas el llamado? No, 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 no se me pasó por la... Vi que después con el correr de los años, no solo en estudiantes, en muchos clubes, los jugadores buscan volver para retirarse. Sí. ¿Qué sé yo? Yo no lo veo natural. Lo que jugaste lo sentiste y salió. Sí, sí. Estudiantes es tu casa. No, eso sí, ni hablar. No, pero pará, que yo me haya retirado en otro club... ¿No cambia sentimiento, obvio? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que siempre, también en mi casa, y siempre viví, mientras fui futbolista, de forma profesional, todo. Entonces, de ir a ofrecerte que querés jugar, ¿por qué no te ofrecés cuando tenés 27 años? Claro, a los 37... Jugar por... No, el contrato lo de menos. Hacelo a los 28 años. Está bien. A los 25. Está bien, está bien, perfecto, se entiende. Debería ser así. Está bueno el concepto, está bueno. Bueno, Vasco, ¿te animás a preguntarnos algo a modo de... Antes de los regalos, mirá todo lo que tenemos para vos. ¿Tenés tanto para preguntar? No, 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 no. No, eso... A ver qué piensan ustedes. ¿Por qué reaccionan mal, por ejemplo? No, pero no son todos. O la mayoría, decís vos. Claro, viste, te mandan 300 mensajes de WhatsApp, y yo la verdad no contesto mucho. Y a partir de ahí, es como que puede haber alguna represalia. Pero no son todos así, más que todo un comentario. Está bien. Más que una pregunta. No, lo hemos hablado... No, lo hablamos con también muchas veces. Lo hablamos. Por ejemplo, Vasco, venía al programa, no contestás tres veces. Claro. Y después, si vos fuese técnico de estudiantes, decimos que el cambio estuvo mal hecho, condicionado por eso. Y en algunos... Y no está bien. Yo creo que... Pasa, 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 ¿viste? Está bien, Vasco, pasa. ¿Qué pasa? Yo coincido con lo que decís. Pasa, sí, pasa. Y no está bien. Pasa además también desde donde se autoconsiguieran algunos periodistas. Ah, bueno, claro. Que hay algunos periodistas que piensan que están en el pinaco. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo pasa con entrenadores también? Claro, perfecto. Está bien que lo digas vos. Sí, sí. Lo que pasa es que hay algunos periodistas, Vasco. Nunca me meto... X. Sí, hay algunos periodistas que desde lo cuantitativos tienen contrato más alto que ustedes. Sí. Hablan desde ese lugar también. Es verdad, es verdad. Como si el mundo se midiese exclusivamente por la guita. Entonces, hay un chabón que gana 50 lucas por mes, verde, y te... ¿En serio? Ah, pero... ¿Cómo no me va a contestar? Desde ese lugar, me parece. 50 verde, Vasco. Evo. Sí. Ay, ¿eh? ¿Está ahí? Ay, ay, ay. Conozco uno, por lo menos. No lo nombré porque no sabés cómo le caen los... Claro, acá estamos con Zárate, no queremos 50, pero bueno. Bueno, abrazo a Armando Garbini. Yo con uno, uno me... Le mandaba un abrazo a Armando a Armando Garbini. Siempre, Armando, en el cuore. Se termina el programa. Vamos. Hay regalos para el señor Vasco Azconzábal. ¿Qué tenés ahí? ¿Tardecita? Sí. ¿Para la familia? Bueno. Mientras te cuenta tu compañera cómo armó todo este programa, la Atalaya. Vamos. Y para ir a Mardel, como cuando iba con tu familia. Vamos, dale. Muchas gracias. La gente de One Express, lapicera personalizada. ¿Qué dice? Vasco Azconzábal. Vasco Azconzábal. Y también algunos otros obsequios que están aquí en la bolsa. También metelo, Vasco. Esto es un regalito para vos. Hoy no tomó mate, no podemos compartir en este tiempo. Sí. Pero mirá lo que es este mate. Coyería Cosoli, desde el primer programa. A Diego, a Chochi. Siempre un abrazo enorme. Abrazo grande. Gracias. Mirá lo que tenés acá, también para vos. Dáselo al Vasco. Mirá. ¿Qué hay ahí? Sí. A ver qué hay. ¿Dónde triunfaste, Vasco, vos? En la ciudad de Las Diagonales. Ah, muy bien. Un abrazo a los amigos de El Viejo Bodegón. Ahí en 19 y 60, este vino para brindar cuando te llamen de nuevo, Club. Bueno. Y vos las alaburás, Vasco. Dale. Brindás con él. Y mirá lo que tengo acá. Espero que sea pronto. ¿Te gusta la picada? ¿A quién no le gusta picar? Mirá, por ejemplo. Junín, imagínate. Junín, mirá. Sí. El señor Gastón Rodríguez y toda su familia. Mirá, quien saca fotos aquí en Hacke y Mate. ¿Qué es OCRG para seguirlos en las redes sociales? Acá veo proboleta, longaniza, queso. ¿De dónde viene? De Rancho. Ah, los pago el Tata. Aprobamos. Ah, del Tata habrá. Sí, sí. Así que todos estos productos para el señor Vasco con Zapal. Bueno, Juan querido, la verdad, te soy sincero. Bueno. Toda la banda, todo el equipo de Hacke y Mate. Hacía años que veníamos charlando. Estás en la ciudad de La Plata. Te brindaste. Esperemos que no se enoje con Meli. Y que le hayas pasado bien. ¿Te gustó? Sí, gracias. No me gusta ir mucho a los programas. Y muchas veces les dije que no. Pero bueno, estamos acá. La pasé muy bien. Me pone feliz ver gente que quiero. Ver a mis amigos. Y bueno, está muy bueno el programa. Está bueno el programa. Lo había visto al Tecla. Vi algo del Kili. Bueno, ¿y ahora vas a mirar las cosas? Yo creo que cuando fui en Antofagasta lo agarré. Por YouTube. Claro, porque me mandaron un mensaje a ustedes. Yo le hice un audio al Tecla, ¿o no? Un video. Sí, claro. Claro, Vasco. Ahí está, ahí está. Bueno, y toda la banda de Junín. ¿En Junín cómo te dicen? Topeca. ¿De dónde viene Topeca? De una marca de jean que la tenía encarnada. ¿Y de ahí viene? Y mi viejo me llevaba a los vestuarios. Yo iba siempre, o mi mamá me ponía un enterito que decía Topeca. Y los jugadores de mi papá, Topeca, Topeca, Topeca. ¿Quedó Topeca? Topeca, Topeca. ¿No tenías? Sí, y Vasco creo que me empezó a decir, cuando estábamos en Inferiores, estaba Eugenio Restelli, el Beto Ávalo, Juan, Juan Ramón, El Bocha, Carlos Roca. Ahora aprovecho y los nombro a todos porque toda gente que aprecio y respeto un montón. ¿Todo lo que dijiste? José Silvero, Miguel Inomiriel, lo que me trajo. Estudiante. Todo lo que dijiste es estudiante. Estudiante. Estudiante y su gente. Inomiriel era un crack. ¿Lo hicimos acá? Sí. Ahora después, tranquilo, un día en tu casa, ponés Haki Mati Inomirielo, no sabés la nota que hicimos con el viejo. Con todo respeto. Mirá, te digo, una breve. Sí, dale, a modo de cierre. Tenía edad de sexta o de quinta. Y mi viejo, que era entrenador o había sido entrenador, viene a ver un partido y le dice, habla con Inomirielo. Perdón, mi papá me lo contó, me lo contó, perdón, cuando ya era jugador profesional. Mirá. Quiere decir que fueron tres o cuatro años después y le dice, ¿cómo lo ve al nene, a Juan Manuel? Y Inomirielo le dijo, no, quedate tranquilo que este, este, este y este, más tu hijo, van a ser jugadores de primera división. Estos dos van a jugar quizá esporádicamente y estos chicos no van a llegar a primera. Inomirielo no estaba en el club, pero se cumplió todo lo que dijo. Todo lo que dijo se cumplió. No erró uno, no erró uno, no erró uno. Mirá vos, el ojo de Don Miguel Inomirielo. Bueno, Vasquito querido, mucho éxito, muchas gracias por todo, saludo a la familia y fue un privilegio tenerte en nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes. Juan querido. Muy bueno y contento de estar acá. En M55, en la cancha de estudiantes y nos despedimos en la central. Hasta el próximo domingo, hasta la próxima historia de vida. Chau, chau. Cuídense, chau, chau.